Hola, ¿cómo están? Nos encontramos acá en el éxito del country. ¿Cómo les va? Les vengo a promocionar unas camisitas que están re bajitas. Hola, Rucilda, ¿cómo están? Entonces vamos a comenzar. Esta camisita que tiene aquí Rucilda, esta le cuesta 35 mil. Y este gincito así estampadito, así como los que se pone mi mamá, le cuesta como 45 mil. Están en promoción, ¿no? Todos para que empecemos acá a grabar y todo, a hacer un bailecito. Así bien bacano, ¿no? Entonces, chao, les vamos a dar un saludo acá a todos los televidentes con rosa mosquera. Bien bacano, ¿listo? Chao, chao, que nos vaya bien.